Y tenemos más saludos, pero vamos a dejarlos para dentro de un ratito y vamos a ver cómo arrancamos con esto. Ahí Luis Rubino, Edgardo Marranti, conectados desde el otro lado. Edgardo con su taza del gaucho argentino. Edgardo Marranti, muy buenas tardes, bienvenido. Te estamos escuchando. ¿Cómo andás? Gracias por todo, gracias por la invitación. Un beso para vos y para Andrés. ¿Cómo andás? Muchísimas gracias. Muy bien. ¿Contentos acá? Ya estás al aire. Ya estamos saliendo por Radio Limón y estamos muy felices de tenerte. Me gustaría, yo sé que debe haber dos o tres personas en el mundo que no te conocen, así que me voy a dirigir solamente a esas pocas personas que no te conocen para presentarte y para presentar tu arte y parte de tu tarea. Así que también te doy la bienvenida a Luis Rubino, bienvenido. Muchísimas gracias por tu apoyo incondicional. Estuviste toda la semana ahí acompañando. Gracias por estar. Gracias a vos, Alberto, por invitar y por compartir esto. Vamos a ver si podemos colaborar un poquito más. Siempre colaborando. Gracias, Luisito. Ahí abrazo a la gente del bosque, que ahí vi que alguien se asomó hace un ratito. Así que muchísimas gracias y un abrazo enorme a ambos. Edgardo Marranti, un gran investigador, una persona que nos enaltece con su tarea. Es un conector de mundos, baja mensajes a partir de lo que los hermanos mayores tienen para compartir con el mundo a través del arte anidimensional. Discípulo de grandes personas, amigo de grandes personas, colaborador de enormes y singulares personas como don Pedro Romaniuk, Ángel Tonash y en Aurora, que nos está acompañando con su investigación, su tarea, su estudio y su servicio. De esta manera le damos la bienvenida a nuestro hermano que está desde el Bolsón acompañando y trabajando. No solo acompañando, sino que trabajando muchísimo. Bienvenido entonces Edgardo Marranti a este Peregrinos, a este nuevo sábado. Bueno, gracias Albertito por la invitación. Sí te hago una aclaración, no es que me conozcan todos. Es como andar en una pampa y te conocen los dos pastos que están alrededor tuyo. Lo demás no es para tanto. Pero bueno, igual estamos todos trabajando en la misma. Tanto vos, bueno, Lucito. Todos estamos aportando nuestro pequeño granito de arena. Aportando para que, bueno, si Dios lo permite, esto vaya mejorando a poco. Y lo único muestreo que podemos hacer es el personal. No desde el yo, sino desde la misión que cada uno cumpla. No importa si es pequeña, mediana o grande. Pero es lo que vale. Y eso es lo que tenemos que un poco todos tener la confianza de que cada uno viene para algo. Para mostrar una página personal, que nadie puede utilizar esa remera personal. Y tenemos que tener en cuenta, confiar, querernos. Saber que, bueno, nuestra parte, si no la cumplimos, es como un hueco que queda. Y entre eso, por eso cada persona, sea chico, mediano o grande, anciano, mujer o hombre, lo que fuera. O sea, todos venimos a esta escuela con bolillas pendientes. Pero también venimos a aportar lo que hemos aprendido en otros lugares. Muchísimas gracias, Edgardo. Hablando del propósito y de lo que cada uno de nosotros vinimos a aportar. Cuando vos te pensás y cuando vos te mirás, yo sé que a vos no te gusta hablar mucho de vos. Pero para la gente, quisiéramos ahondar más en la persona, en el ser humano que hay detrás de este artista, de este investigador, de esta persona que ha caminado tanto, con tantos y siempre compartiendo. ¿Cuáles serían los valores, los valores que vos podés identificar en vos o porque los venís a trabajar o porque los tenés y te sale naturalmente o son valores que siempre te convocan? ¿Cuáles serían esos valores que vos sentís que como una pincelada colorean el propósito de tu vida? Mirá, partiendo de la base, soy un humano común. Tengo mis problemas, como tenemos todos. Gracias a Dios es distinto porque de ahí podemos aprender entre todos. Si tenemos todos los mismos problemas, estamos sonados. Tengo mis cosas buenas, tengo mis cosas malas. Me preocupo por las cosas malas para trabajarlas porque es la única manera en que pueda crecer y pueda, en el tema en que ando justamente por los hermanos mayores, se necesita que esté más pulida la antena. Se necesita, ellos, lo único que me pidieron a mí cuando me contactan, una sola palabra o no, un par de palabras, que sea ejemplo. Y ejemplo, claro, es una palabra siempre, pero es muy grosa porque ejemplo es difícil. O sea, humanamente somos ciclotímicos y siempre estamos bandeándonos. Pero bueno, lo principal mío es que me gusta, aunque parezca mentira lo que digo, porque tiendo a ser el mitáneo, ellos me obligaron un poco a, cuando empecé a recibir, yo quería esconder los cuadros, menos las charlas porque soy un títico tímido, el rey vergonzoso, pero siempre me gustó compartir, y especialmente con amigos, yo me nutro de los amigos, y los amigos, como bien dice el dicho, es el hermano que no te da la vida. Y siempre, gracias a Dios, son facetas distintas, porque en el amigo uno ve, los que uno no tiene, como el amigo ve en uno, tampoco los que no tienen, ni compartiendo, armamos como si fuera una gran rueda, para poder girar armónicamente. Soy común, soy común, es que hay que aclararlo porque la gente te idealiza, y acuete porque vos, por más que tengas contactos, o en mi caso, que recibo los hermanos mayores, el tema de los cuadros, la tengo que pelear, sí, yo pasé por los estratos, o por decir así, a ver, pasaron mis miserias, yo cuando empecé con esto, a subir al escenario, ya, el yo se me inflaba, es como que la gente me adoraba, creía que, no sé, cosas raras, y mi yo empezó a inflamarse como un globo, hasta que me dijeron, ojo, con tu yo que no sea más importante que la obra, lo mismo, cuando quise vender las obras, dije, chau, acá me lleno de guita, ando en yate, aviones, es lo mismo, firmé 4 o 5, y me dijeron, no te adueñes las obras porque sos un copiador, no sos el tirador, o sea, me fueron bajando de línea en la medida que yo me iba desbandando como barrilete, entonces eso nos pasaría a cualquiera, y por eso a mí lo más importante siempre en estas charlas es que todos podemos, todos tenemos algo para dar, trabajemos, ser sinceros, o sea, uno puede reinar, es fácil reinar en los demás, es muy difícil reinar en uno mismo, es lo más difícil, por eso el trabajo es titánico, por eso los hermanos mayores miran el interior, no miran el exterior, no miran si una persona cheque, cómo sabe de nosotros, hermanos mayores, miró ese avistamiento que tuvo, los contactos, no, es el interno, y hay mucha gente que no lo sabe, que internamente está más conectada que cualquiera, aunque sea ateo, aunque no conozca nada de lo que es un ovni o extraterrestre, y está más conectado por la ley de frecuencia, y ellos por eso los mayores contactados, los tienen a nivel inconsciente y de los sueños, ellos no quieren que lo indiocemos, fíjate que nosotros lo primero que pasa es que nos quedemos en el centro del mundo, somos parte de, es como decir, en una orquesta, somos una nota, somos un instrumento, tenemos que tratar de que el instrumento, la nota la demos bien, para que la orquesta suene bien, es nuestra responsabilidad, y el director de orquesta no lo vemos, porque hay muchos que se dirigen, sean mujeres o hombres, en director de orquesta, y en esto no existe el director de orquesta, o por la director de orquesta, hay que ser humilde, sencillo, nos cuesta, por eso, soy muy común, aunque parezca que no, tengo mis miseras como cualquiera, las laburo, eso sí, me preocupo en laburarlas, los otros que tengo que he ganado, no me glorifico por eso, no ando tirando estrellitas por todos los costados, porque no quiero, quiero trabajar en mi yo, quiero tratar esta escuela de irme mejor que cuando vine, de desanudar mis temas, si me la paso jugando con los globitos de colores, me voy a ir y tengo que volver a otra escuela, o sea, eso es igual respetando el pincel de cada uno, nosotros, lo que hablaba un poco siempre Pedro, que eran los ciclos evolutivos, todos tenemos, somos muy viejos espiritualmente, esta es una escuela más, de miles de escuelas que hemos pasado cada uno, y esto está en distintos planetas, distintas dimensiones, distintas galaxias, por eso que nosotros en realidad se dice, los hermanos dicen, que somos remanentes civilizaciones extraterrestres, por eso nos dicen hermanos menores, y eso se autotitula en hermanos mayores, estamos en evolución, ellos llegaron a tocar la lucha, bueno, no sé si te dice, capaz te escribí la pregunta, pero, yo qué sé, no es fácil tampoco contestar, soy como cualquiera, tengo mi pasta renga, como cualquiera, trato de enderezarme, enderezar la prueba, y así es la guru y todo el día, mira, hay algo que sí que puede identificar lo mío, yo siempre digo algo, o sea, me levanto a la mañana, qué pasa, trato a la mañana, aprendí desde chico, y aprendí después que empecé a ir a la aurora, yo nunca tomaba mate, y empecé a tomar mate, me enseñaban que maria tona, a tomar mate, con chucho, era las cuatro y media de la mañana, se levantaba por el tambo, y estaba la guerrilla, escuchando radio, y ahí me sentaba yo al lado de la tona mate, y bueno, yo ahora le gano, por decir así, o le robo horas al sueño, me levanto un par de horas, ¿por qué? yo me acosté, imaginemos, la gente se imagina, que tengo un estante lleno de muñecos, todo equilibrado, bien colocado, bien limpito, viste, cada uno en su lugar, cuando me levanto, tengo todos los muñecos tirados en el estante, es un quilombo, ¿qué tengo que hacer esto? el labro que tengo que poner, es poner a cada uno en su lugar, es mi negro, que lo tenemos todos, cada uno tiene un negro adentro, y blanco, no me refiero a la piel, sino por el estado interior, y de golpe tengo que ordenar a la mañana, tomando mate, ordeno todos mis muñequitos, los pongo en ahora, y recién puedo salir a la vida, porque como ando en este tema, yo no puedo, si alguien me viene a hablar, yo no puedo estar pensando en mis problemas, porque entonces no estoy atendiendo a los que debo atender, y me enseñaron eso, atendete a vos primero, para que después estés apto, para ver qué necesita la persona, no porque yo sea más que nadie, sino porque bajan líneas, porque los hermanos te necesitan, y vos tenés que estar a buen servicio, y eso lo hago, eso un poco pinta mi vida, imagínate, me levanto tanto los muñecos tirados, un quilombo, esa es la realidad. Claro. Bueno, ahí ya nos vamos definiendo, y también, es difícil, verse a uno mismo, y compartir, los valores, cuando nosotros, a veces con André, en alguna dinámica, por nuestro trabajo, desde lo terapéutico, desde el trabajo social, charlamos con la gente, y le decimos, a ver, vamos a anotar cada uno, diez debilidades, salen rapidísimo, pero poder identificar valores en uno, y compartirlo con humildad, como hiciste vos, nos cuesta un montón, y me parece que, en este tiempo, está bueno poder bucear adentro, y también encontrar valores, principios, y poder compartirlos con humildad, como hiciste vos, lo cual agradezco enormemente. ¿Vamos bien? ¿Estamos bien? ¿Edgardo? Sí, escúchame, porque está bien lo que está diciendo. Mira, yo en mi contacto con los hermanos, cuando empiezan, me dicen cuál es mi cuerpo de vida, yo no lo voy a decir públicamente, entre amigos, cuando nos vamos, los veo y capaz que ya las conocés, el Luis la conoce, no voy a decirlo públicamente, porque si no, voy a aparecer un... Ellos, te dicen, tu cuara débil es esta, la cuara débil es como una caña de cloaca, si vos no la laburás, por ese caño de cloaca, entra todo lo que más, y, sí, lo tengo, y es grosa, y, y bueno, pero vengo laburando, pero lo tengo, y ellos te alertan, porque te avisan, para que te prepares, bueno, ese sí, eso lo puedo decir, sí, capaz con vos lo he hablado, a nivel de amigos, mismo Luis, pero no voy a decirlo públicamente, si no, se puede malinterpretar algunas cosas. Está bien. Muchísimas gracias, estamos, están llegando mensajitos, preguntas, vamos a dar lugar a todos los mensajes, vamos a ver si podemos ordenar esto, para que Edgardo pueda recibir los mensajes, las consultas de cada uno de ustedes, también los saludos, y para los que están preguntando, vamos a estar, Edgardo tiene mucha obra, que hoy pueden acceder a través de las redes, así que vamos a estar compartiendo todos los links, para que puedan acceder a la obra, a la tarea, al arte anidimensional, que seguramente va a definir en unos minutitos, y puedan ustedes recibir la energía y el mensaje detrás del mensaje, y el mensaje mismo. Edgardo, estamos viviendo un presente muy anunciado, muy anunciado, tan anunciado que creemos algunos, que de tanto que se anunció, no lo esperábamos, pero finalmente llegó un momento crítico, de tantas crisis, que seguramente ha vivido nuestro planeta, y tantas crisis que han vivido nuestras almas, pero cuál es tu lectura, cuál es tu mensaje, frente a esta situación singular, que el presente tiene, en lo que respecta a la pandemia, en lo que respecta a la cuarentena, de qué manera sentís, qué has recibido, para ver de qué manera podemos pararnos, frente a estas circunstancias, que nos exceden, que nos encuentran rengos, que nos encuentran trabajando, y también que ponen de manifiesto, miserias y virtudes de cada uno de nosotros. Yo he recibido, como te comentaba, tomando mate, y fumando toscano afuera, recibo de golpe, sobresale del piso, donde yo estoy, porque yo me preguntaba, ¿cómo es esto? ¿Dónde viene este virus? ¿Cuál es la mano? ¿Qué son los chinos, los ingleses, los yanquis? ¿Quién? Y ahí me muestran ellos, boceteo, lo que veo, bastante duro, por lo que vi, que hasta no lo pude pintar, solamente estando acerto, y eso, gracias a Marito, gracias a Raffi, lo pasé, lo editó, como siempre Marito, un grande, un grande, un grande, y bueno, él lo editó ahí, en los informes de Mario, yo lo tengo, y lo traspaso, y hoy lo pasé a, creo a la gente, a nivel, que vamos a hacer la charla, para el 5 de, creo que es el 5 de agosto, yo los pasé también, bueno, ahí veo algo grosso, muy grosso, que no tiene nada que ver, con el terrestre, esto también lo compensa, todas las personas, no, nadie tiene la verdad, nadie tiene la vaca, por lo que vi, o sea, no estaba loco, no estaba, no estaba, por decir algo, a ver, ni un aditamento, ni cosas raras, o sea, lo veo, lo boceteo, no lo puedo pintar, muy duro lo que vi, me costó el boceto mismo, que a mí eso no me cuesta tanto, por la energía tan negra, que existía, en lo que estaba, la boceteando, el groso, no, si quieren, ya, ya, ya pasó, esto, en realidad, esto fue creado, a nivel de te oscuro, no quiero hacer mucho, en el te oscuro, porque si no, la gente se asusta, y lo importante es que estamos, la luz está por sobre todo, y que vamos a hacer ese lugar, porque somos luz también, este oscuro, combinado con personeros humanos, gobernantes, otros serviles, que ni saben, que están siguiendo la oscuridad, sembraron esto, y ellos, burbujas, invisibles al ojo humano, que está lleno de este virus, este virus, está manzado, y la idea es un plan en general, muy bien peregrineado, al detalle, donde pasa esto, de las cuarentenas, que no se desune, que ya el codo, que el abrazo no, que el mate no, más allá de la costumbre argentina, uruguaya, y del sur de Brasil, pero no importa, o compartir con amigos, o el abrazo, el beso, es justamente, mismo, el tapabocas, o el barrijo, es algo, muy de señales, de otro tipo de sectas, pero bueno, lo importante acá, es que, al ver eso, a mí me quedó claro, como venía la mano, que ellos, eran como que, se posaban sobre cráneos, de gente humana, que ni sabían, estaban trabajando para ellos, y a su vez, promovían, seres, dos o tres tipos de seres, bastante oscuros, no, vuelvo a repetir, no humanos, y que manejaban, crearon este virus, pero por qué, acá tengamos en cuenta, esto sí, es más importante, que cualquier cosa, son abrazos de ahogado, o los últimos extractores, del ciclo de la oscuridad, está más allá del humano, esto, entiéndanlo, esto no lo puede manejar el humano, está por terminar, el ciclo de la oscuridad, y va a venir, el ciclo de la luz, más allá del humano, en ese ciclo de la luz, va a entrar, lo que nosotros conocemos, como, el hombre gris, en la Argentina, mismo Brasil, Uruguay, bueno, aunque empiece en Argentina, que no es privilegio, de los argentinos, porque no es por raza, esto va por otro lado, como saben, que la cosa se les termina, entonces, empiezan a mover, como desesperadamente, uno genera, hay tanto sembrado de audio, de videos, en la red, que ya uno no sabe, que es real, que es mentira, más allá de que siente las cosas, yo le he hablado a un amigo, acá en casa, y uno tomando un vacu, claro, el tema de la vacuna, más allá de que sea o no sea, puedo decir, un sonajero, un, 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 un disparador, que atienda, y que en realidad, pasan por otro lado, o sea, acá tenemos que, por eso que vale, que esto es, una prueba para todos, para trabajar, desde lo malo, aparentemente, que es que mire lo bueno, eso depende de cada uno de nosotros, hay que ver, después de esta tormenta, quien queda erguido, sea mujer o hombre, quien queda, este, totalmente, disipado, angustiado, problemas psicológicos, va a haber mucho de eso, porque, ¿qué pasa?, no estamos acostumbrados a conversar con nosotros mismos, entonces, todo esto, en vez de aprovecharse para el bien, mayormente, genera mucha bronca, odio, te denuncia a vos, al hermano que está al lado, al vecino, está todo bien promovido, separación del humano, y la, justamente, la nueva era, que es la era de acuario, la tal vez lo decía, que no sé dónde, acuario encende, esto ya igual, vos habrás conocido, porque lo he echado bastante, para el título, bueno, el B y más, el signo pi, que son los dos palotes, más el semicírculo arriba, a nivel simbólico, significa, los dos palotes son dualidad, el semicírculo arriba, significa, que no más dualidad, sino unidad, ¿qué pasa?, esto viene a romper la unidad, que no la va a romper, por eso pensemos, nadie está en el horno, todos podemos, trabajemos en nosotros, y ocupémonos, por mostrar cada uno, su página, de este gran libro, necesitamos de todo, yo necesito leer el libro, de todo, de la página del otro, si no no crezco, el director, o directora de orquesta, no existe, entendamos eso, no necesitamos, estamos en una escuela, como cualquiera que estudió, entre los compañeros, tenemos que ayudar, yo me han, esto es una anécdota, gracias a Dios, muchos compañeros, me dejaron copiar, si no estaría sonado, o sea, ¿entendés?, parece, es risueño, pero bueno, es parte de la vida también, es bueno observar, los compañeros, pues yo no, y el ejemplo me sirve, y es eso, lo que decían los hermanos, es ejemplo, es lo más difícil, ya la palabra, vacía, no sirve más, la palabra leída, no sirve más, es la palabra vivida, se exige, el humano, más hacer lo que le diga, no, lo he visto en este libro, a ver, ¿cómo caminás vos?, sorrengo, venís medio torcido, ¿cómo venís?, bueno, eso es lo verdadero que tenemos que observar, y eso lo se observan los chicos, pasa, que uno puede decir tantas cosas, y después, vamos a ver, ¿qué haces este?, padre, madre, lo que fuera, y bueno, eso es lo que va a valer para el pibe, el mensaje verdadero es el que lo que hacemos, no lo que decimos, y tiene que venir al acompañador, lo que hacemos, con lo que decimos, no tiene que haber una dicotomía, bueno, ese es un poco el tema, y me pasó ahora que estuve pintando 108 cuadros, en 16 días, maratónico fue, pinté, batí el récord ahora, en 10 horas, 9 cuadros seguidos, y ahora estoy recibiendo 3, está la premisa para vos, Bartito, en estos días estoy recibiendo 3, de otra tanda, o sea, no me quieren liberar, ¿entendés?, voy a tener que ir a hacer la... Es una cosa, no, eso es uno de los pocos que no tuvieron descanso, en esta cuarentena, vamos a ir al arte, y a los mensajes a través del arte, cuando te estaba escuchando desde el principio, me venía como un proceso, a ver si voy bien, con esto que me estás ayudando a pensar, reconocer la oscuridad, las cuestiones que tenemos que trabajar adentro, corregirlas, identificar los valores, y realizar nuestra propia tarea, ¿sería más o menos el resumen del proceso, en el cual deberíamos estar un poco parados? Sí, y aparte confiar, en la gente que no quiere, que nos está viendo de afuera, y muchas veces uno no, 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 no lo puede ver, pero si es así, Bartito, claro que es difícil, pero es así, hoy qué haces, a ver, qué agarro, tomo tal medicina, a ver, agarro, no sé, esto del COVID, eso es algo invisible, que está muy bien conformado, el tema es que eso nos lleva a nuestro interior, una cosa es leer una profecía, claro, ¿no? Ahora, cuando empezamos a vivir esta pandemia, la puza, se nos mueve el piso a todos, mucha gente queda renga, entonces, tratemos de usarlo para bien, tratemos de rescatarnos, tratemos de unirnos más, porque nos estaba faltando, trabajo con unión, y eso empieza desde uno, si yo me amo a mí, no desde el yo, si yo me quiero a mí, si yo soy amigo, puedo ser amigo de otro, puedo querer al otro, puedo amar al otro, ese es el tema, cuando yo estoy disociado de mí mismo, ¿qué puedo hacer por el otro? No puedo hacer nada, poco. Ya interrumpo un poquito, porque ya que dijiste la palabra profecías, creo que a mí me toca mechar con lo que pregunta la gente, y es algo que, por ahí lo hemos hablado con el gordo, pero yo no, esto lo hago de oyente, y de colaborador, entonces voy a enecer una pregunta acá, que preguntan, ¿las profecías son advertencias? ¿se pueden cambiar si elevamos nuestra conciencia? Un ejemplo en el evento, pero bueno, esto lo pregunta Lucía. Mirá, Lucito, igual siempre tenés en cuenta, lo que contesta uno es un humano, siempre que tratás de tamizar, discernir, no es que bajo alguien, está diciendo la verdad. No, no, es una pregunta que te hacen a vos. Aclaro esto, ya lo sé, ya lo sé, aclaro esto, por lo que voy a contestar, ¿eh? La persona tiene que discernir, después de lo que cada uno dice o habla. Sí, es claro. Estamos antihumanos, es importante porque también tenemos esa capacidad de discernir, no ser automáticos. A ver lo que dijo este tipo, está bueno, no, lo digo, nada malo, bueno, lo descarto. Es la forma de estar bien con uno, no con alguien externo. En este tema, las profecías, las verdaderas, que lo que hablamos otra vez, que están en los más, ya, mides, parra, bichini, que son verdaderas, pero son guiados realmente, es como, no, el hermano, los hermanos mayores, viven en un tiempo, se llama Tiedil, tiempo, espacio, dimensión unido, ese es el tiempo, y la pintura está de la aurora, esta se, se cerró, un poco más, todos sabemos que va a haber, algo, que va a ocurrir en la tierra, que es la limpieza, para la nueva era, no hablamos de Argentina, estamos ni en Sudamérica, estamos hablando del mundo, y ahí, estaba Tona, en quemarilla Tona, con un grupo de personas, no estábamos, y le preguntan a Tona, a Toto, cuando, como que era para los hermanos la pregunta, ¿no? ¿Cuándo va a ocurrir todo, esto del cambio, de los continentes, de la humanidad, de los que van a hacer salto? Tona, explica muy bien, no me ve la gente, ustedes si me ven, pero vamos a graficarlo, yo estoy mirando ahora la pantalla de la compu, voy a mover mi cuello, hacia la derecha, esto dejé, en ellos, nosotros, en nuestro tiempo, el mover, de esta manera, nuestra fase, nuestro cuello, ya ocurrió todo, y no va a ocurrir nada, es este momento, porque viven el tiempo, ellos, por eso es que, cuando uno viaja, si viajara con ellos, el tiempo, acá, podemos estar 10 años, acá pasó meses, nada más, claro, otra concepción, claro, otra percepción, del tiempo, y del espacio, ellos pueden ver la película completa, y nosotros la estamos, estamos viendo, una partecita nada más, ellos ven la totalidad, nosotros ponemos, para ejemplo, es decir, vemos una mesa, que no la vemos de arriba, ni vemos, ni espacios, ahora ellos la ven de arriba, y ven que hay, distribuido tantas cosas, y saben de las causas, por qué, entonces, se hablan de profecías, imagínense, de esto también, la aurora pasaba, ya ellos hablan, aunque parezca grotesco, lo que voy a decir, de unos carnets, parecido a carnets, con fotos, y legajes, de cada persona, de los que van a ser salvos, como ya lo saben, a mí me muestran, varias cosas me han mostrado, y me he equivocado, en la interpretación, una de las que comentaron, ustedes, no, con ustedes no, con los otros, ahora me confundí, cuando me muestran, de retiro, lo que iba a ocurrir, como al fin, de, ya ahí hablamos, de nivel mundial, no a nivel de argentino, y claro, me muestran, varias situaciones, que, creí, que era de una manera, literalmente, y después me doy cuenta, a ver, para que, si no parece, todo medio, 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 de loco, de cuentos, todos los pequeñitos, estaban las semanas mayores, en retiro, en la zona de, pues yo era hombre mosca, o sea, era una zona que yo conozco mucho, que es la unión industrial, de 25 metros de altura, y de Catarina Sur, que también, tenía otro tanto de altura, y era, y aprendí un oficio, de altura, oficial de altura, y me tiraba, a limpiar vídeos, a pintar, lo que fuera, entonces, era una zona que yo caminaba mucho, la zona de Alem, esa que está, la zona de retiro, del Sheraton, bueno, en esto estaba, los hermanos mayores, estaban con naves chicas, el cielo minado, de naves, yo sentía que era de día, pero estaba todo oscuro, no había estrellas, los hermanos mayores, caminando entre humanos, y había una cosa rara, que sucedía, los humanos, algunos acostados, sufriendo, otros ya muertos, algunos recién iniciados, como con un cáncer, como si fuera, un color verde, la piel, fosforescente, e hirviendo, algunos ya muertos, como hirviendo, en ese color fosforescente, y verde, otros no, pero indefectivamente, yo entendí, que aquel que le agarraba eso, no iba a pasar, ellos se elegían algunos, algunos muertos, otros sufriendo, y se llevaban a una vez más grande, ahora, que pasa, ahí aparece mi viejo, acá viene la dicotomía, que yo tuve, en mi interpretación, y aparecen mis viejos, en ese tiempo estaban vivos, mi vieja y mi viejo, vienen caminando por lo que, son calles angostas, que bajan hacia Alem, y me ven a mí, y se adelanta mi vieja a hablar, y le cuento no sé qué, no sé lo que le digo a mi vieja, y mi vieja agarra la cabeza, y se pone a llorar, y se va hacia mi viejo, entonces, llamo a mi viejo, porque a ver, como no, fue al revés, no me entendió nada, mi vieja, llamo a mi viejo, viene mi viejo solo, le cuento, no sé qué le cuento, mi viejo me palmea, agacha la cabeza, pero está en prendiendo, va, le explica a mi vieja, y se va, ¿qué hago yo? mira, mira a mi viejo, viví esto, yo qué sé, van a estar vivos, cuando ocurra todo esto, no, muere mi vieja primero, y muere mi viejo, o sea, yo me di cuenta, que interpreté mal, después, ¿qué pasaba? en eso que estaba, era invisible, había una mujer, en ese momento, le interesaba mucho el tema, de la paraguaya, y yo decía, Yolanda, Zolanda, mirá, mirá, están acá los hermanos, y me atravesaba a mí, y a los hermanos, no había nadie, que estaban llevando, y levantando gente, o sea, ¿cuál es la situación? yo estaba muerto, ¿qué pasaba conmigo? los hermanos, 20 años, estaban muertos, entonces, ahí me quedé llano, la boca de ganso, no la utilizo tanto, porque, interpreté mal, mis hijos murieron, o sea, yo me andaba diciendo, no, mi viejo no va a estar en ese momento, mi viejo no está, entonces, con los hermanos mayores, hay que aprender a interpretar, que ellos son, usan parabólicas, y son encriptados, utilizan señales, distintas a las que nosotros conocemos, son códigos, que hay que entender, a estar con ellos, y después, que lo aprendes, bueno, es más fácil, pero cuesta, porque estamos acostumbrados a las cosas, nosotros decimos, hola Luisito, ¿cómo andas? yo qué sé, usamos palabras para saludarnos, ellos te pueden decir, hola, ¿qué tal? y fuiste, cortado y fuiste, y no porque son amorosos, porque están en otra historia, si son más, que nosotros, están viendo estas cosas, y les cuento una más, que es importante, no sé si puedo, si, por favor, por favor, no, no, una más, y vamos al corte después, una más chiquita, para saber que no sé yo, por lo menos no sé nada, a mí me muestra en un momento, cuando ellos salen, en una nave abierta por la mitad, tipo la pampa, un lugar plano, muy verde, pero de noche, y había millares de personas, que iban subiendo, hacia la rampa, del plato volador abierto, en la mitad, estaba adentro, y había dos masculinos, vestidos con monos blancos, muy altos, rubios, que la gente que subía, con silla de ruedas, ciegos, muletas, siempre acompañados, por un familiar, o por lo que fuera, subían, los acostaban, en una, en un colchón, transparente, que se amoldaba al cuerpo, de la persona, sea gorda, flaca, como fuera, y estos imponían la mano, no los tocaban, y de ahí, aunque parezca un verso, todo esto, parezca una película de Jesús, esto, los que venían con silla de ruedas, salían caminando, los que usaban muletas, dejaban la silla de ruedas, y las muletas acostadas, y los que eran ciegos, salían bien, ahora, en un momento dado, que lo que nunca, me acuerdo, me explicaban todo, había una mujer al lado mío, de ellos, también con mamelucos, un mono blanco, pero de pelo castaño, ella, y me iba diciendo todo, lo único que me acuerdo, de golpe había un flaco, en ese colchón transparente, un flaco que hasta hoy, no lo he visto nunca, y al flaco era cuadripléjico, con esto, por favor, no quiero decir nada, no quiero ofender a nadie, no es esto, o sea, mi vista, no estaba viendo, yo estaba viendo un efecto, no estaba viendo la causa, que me muestran eso, y me explican por qué, que ahí viene, es otra cosa, por favor, yo no quiero ofender a nadie, no es que una enfermedad, no se puede, sí se puede todo, pero me quiere mostrar otra cosa, que lo que voy a explicar, se ve que yo pedí por él, me imagino, le ponen la mano, y me muestra una película, el tipo caminando, moviéndose, muy hdp, muy hdp, una muy mala persona, especialmente con las mujeres, se envuelta con las manos, lo vuelven ahí, a estar tieso, en el colchón, y ella, lo único que me acuerdo, me dice, ve que a todos no se los puede curar, qué grandioso para mí, yo entendí, cada uno no ve nada, porque a todos nos pasa, yo me agarro una enfermedad, y decir, pucha, me quiero curar, pero uno no sabe muchas veces, qué es lo que va trayendo de otras vidas, o de otros ciclos evolutivos, y mayormente, hay algo, que se lo va a llevar, y bueno, capaz que es grosero lo que estoy diciendo, y pido disculpas, pero uno, por eso después, aprende a ser más observador, no quiere decir insensible, eso es otra historia, me ha pasado a mí, con accidentes, 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 y el espíritu, y el espíritu tiene que despegar, el espíritu tiene que bajar el tren, no puede tener algo raro, sino los hermanos tienen que trabajar, de hacer despegar a ese ser, del cuerpo de membrado, que le había atropellado el tren, y uno hay cosas que no más entiende, ¿por qué? y bueno, yo qué sé, son más de cosas, y disculpen si no era mi intención de generar a nadie, sino hablar de que conocemos las causas, ¿qué pasa con un milagro? el milagro es el apéndice de una causa que desconocemos, el milagro, con esto no quiero dañar a nadie, el milagro no existe, vemos un efecto de una causa que desconocemos, los hermanos hablan de eso, o sea, lo que pasa es que si pudiéramos conocer la causa que genera el milagro, seríamos más conscientes, pido disculpas de vuelta, y bueno. No, no, se entendió, creo que se entendió perfectamente, te agradezco mucho, Luisito, también vamos a tener un bloque exclusivo para preguntas, así que vamos a tener el tercer bloque, lo vamos a tener exclusivamente para las preguntas que ya están llegando, los saludos también, ahora vamos a ir a una breve pausa musical, y luego continuamos con Peregrinos y Edgardo Marranti. Así que vamos a continuar entonces con Edgardo Marranti en este tercer bloque, segundo con Edgardo, y ahora yo te voy a anunciar algunos temas, Edgardo, porque prefiero dejarte que te expreses, que te explayes, y que transmita todo lo que tu corazón siente transmitir, que interrumpirte para hacer algunas preguntas. Voy a ver si el tema, el eje de este nuevo bloque, puedo sintetizarlo de esta manera. Al principio decíamos que los tiempos son llegados, evidentemente esas profecías reales que fueron dadas están cumpliendo. La pregunta es la siguiente, ¿la Argentina desarrollará finalmente su tarea misionera como faro del mundo? Esto por un lado. Por el otro, nos gustaría mucho que puedas expresar todo lo que sientas sobre el hombre de gris, en qué momento nos encontramos frente a su aparición, si tenés información en relación a esto, y si te has permitido compartirla. ¿Cuál es el propósito? ¿Cómo se arman los equipos de trabajo en relación a la llegada de este hombre de gris? Y por otro lado, si podemos relacionar todo esto con lo que has recibido, y si tiene algo que ver el ARA San Juan con el destino de la Argentina, y con la aparición del hombre de gris, aquello que vos has traído, y sabemos que has realizado, y estás realizando una tarea impresionante, acompañando a muchos familiares del ARA San Juan. Entonces, si podemos relacionar e integrar todos estos temas, te paso la palabra, así no te interrumpo. Albertito, igual te pido que capaz me olvido, viste, me estoy aislando todo. Entonces, mirá, son varios, en un paquetito, varias situaciones. Yo te voy a pedir, si no contesto algo, decime, mirá, te estás olvidando de aquello. Sí te pido eso. Muchas gracias. Bien. Gracias, saludos a todos. Mirá, a ver, empezando por sí, yo he recibido, siempre volviendo a que somos humanos, sí, no estamos lejos, Argentina, y con esto entramos en Sudamérica, aunque sea Argentina la primera, acá no es cuestión de un país de... Argentina va a tener un rol importante, que se ha anunciado hace muchísimo tiempo, a nivel profético, el golpe samaritano, de brazos abiertos, para recibir hermanos, que en este caso va a ser el mundo viejo, y este es el mundo nuevo. Entre eso está, la famosa profecía, de Benjamín Solari Paravicini, del hombre gris, no falta mucho, yo me he jugado muchas veces en decir, y después está ahí, donde uno le erra en hablar fechas, para mí está cerca, está la profecía de Donald Yone, que es mucho más cruda, y la profecía de Benjamín Solari Paravicini, que hablan de lo mismo, y dan detalles distintos. Yo he recibido, esto también lo confisa a la gente, porque muchos no me conocen, y tampoco me quiero ver de nada. A mí me muestran en su momento, el hombre gris, pinté un cuadro, se llama Mendo Lar, que no muestra su faceta física, sino su faceta espiritual. En el Mendo Lar, en el título del cuadro, está escondido parte de las iniciales, el verdadero nombre de él. Me muestran cómo es, su familia, sus gustos musicales, dónde puede vivir. ¿Qué pasa? Todo esto queda cerrado entre paréntesis. ¿Por qué? Porque ellos, los hermanos mayores muchas veces, trabajan, porque el humano se desfasa, en su ansiedad, o en creerse, y empieza a filmar cosas que no son, o no son en un tiempo. Entonces, a mí ya se me han conectado cuatro, entre comillas, cuatro hombres gris, que dicen ser hombres gris, hasta una mujer, que decía que puede ser femenina, que eso no es más, por ser femenino masculino, es un gran, que va a accesar el hombre, y bueno, yo les tuve que decir sinceramente, por lo que me mostraron, ¿no? De la imagen de él, que mira, para mí no soy, pero es un falta de respeto, y le dije, si fuera yo estaría cerca, pero, o sea, que hay mucho menudo, gente que cree que va a ser hombre gris, justamente una profecía, dice que él no puede saber que va a ser, él hoy no lo puede saber, y no lo sabe que va a ser hombre gris, es una persona de la fe, perfecta, poderosa, muy importante, y buena persona, a ver qué puedo agregar, sin hablar demasiado, es muy papista, muy vaticanista, no habla del tema ovni, no le interesa el tema ovni, no por eso es mena ni imaginario, pero internamente es el tiempo que tiene mucho para dar, y acá sí, a ver, qué puedo decir, yo pinté un cuadro sobre él, Mendoza, aparentemente, si esto se diera, y se cumpliera, yo le voy a tener que entregar en mano a él el cuadro, porque él va a ser el dueño del cuadro propio de él, no falta mucho, pero también falta, hoy estoy hablando de cosas que tengo ciertos detalles no afirmados, o gente que se me aparece, humanos, no se te está escuchando muy bien, para que puedas estar ahí apuntando al micrófono, hay partecita del último, de los últimos conceptos que se perdieron, no se escucha muy bien, ¿A ver dónde? Ahí, ahí, ahí sí, ahí sí, ahí sí. A ver, decíme, espero que no se escuchó. La última parte nada más, no se escuchó, acerca del hombre de gris, la gente que se te va acercando, sí. Bueno, si me van acercando gente, especialmente las personas, ¿qué pasa? A ver, esto, voy a ir a saltar directamente a Rara San Juan, porque está íntimamente relacionado con lo que iba a decir. Bien. Lo de Rara San Juan, cuando sucede esto, a mí me llama la atención, porque es un lugar donde hemos estado con Pedro Maniuk, investigando, nos han llevado a una casa rodante, nos están inseridos, cerca de un faro, donde en la parte subterránea del faro, había archivos, en ese tipo de cosas, y sienta la desaparición, de protecturas armadas, bueno, gente de lo que es el océano, en realidad, porque esto es Puerto Madryn. Se la conoce a nivel de las fuerzas armadas, como el tirángulo argentino de la Fernanda. Fuimos a hablar a un prefecto, bueno, investigamos gente, para estudiar qué estaba pasando. Estaba hablando de que el lugar este, donde comenzaron con Pedro para investigar, en un momento dado, en línea recta, como si alguien conoce la península, Caleta Valdez, ¿me escuchan bien ahí? Sí, muy bien. Bueno, en línea recta, Caleta Valdez, hacia el océano, o sea, perpendicular a Caleta Valdez, 500 kilómetros, hacia el este, estaría esta base, que se llama Geliapa, una base importante, donde está, aparentemente, estarían, o se llevaron, a los 44 titulantes de la ARA San Juan. Cuando estábamos con Pedro, en Merque, imagínense, yo no lo veía, desde donde estábamos, solamente aéreo, apareció, en la, toda la ciudad de Geliapa, la base de Geliapa, y la, Bocetti, y después la terminó pintando. Cuando ocurre lo de la ARA San Juan, empiezo a ver noticias, uy, la zona, esto es la zona de influencia, de la ciudad de Geliapa. Entonces me interesó, ¿sabes qué pasaba? Si aparecían, si qué sucedía, si hablaba de Geliapa, había entorpedeado, un montón de situaciones. ¿Me escuchan bien ahí? Muy bien. Entonces me comito a las, las noticias de los canales. Claro. Bueno, hasta cuando ocurrió lo que ocurrió, bueno, que no aparecieron, y qué pasa? Yo veo, en un momento, cuando ocurre esto de la ARA San Juan, me muestra una imagen, del submarino, que entra, una cantidad de agua, importante, no sé si es prueba o popa, haga lento de fumar. Y que una nave, instantáneamente, un plato volador gigante, chupa a todos los tripulantes. Se los llevan a esta base, los preparan, me muestra que están todos apontados. Hay muchos humanos, que ya están trabajando, en la base de Geliapa, vienen a ayudarlos, a contenerlos, a que le dan confianza, después aparecen los hermanos mayores. Bueno, así se van tranquilizando, y es que es un lugar donde van a tener que vivir. Son llamados a que tengan maestrías, aunque nunca pierden el ser humano, pasan a ser maestros humanos, porque conviven con seres de luz. Bueno, cuando veo todo esto, sucede que, digo, ¿qué tengo que hacer con esto? Yo no quería, aparte no conocía a nadie, no era amigo de nadie, ni de tripulantes, ni de familiares, pero me vino todo esto, digo, ¿qué tengo que hacer? O sea, no quiero cometer un error, no quiero ser el pavo de la fiesta, o la justicia del postre. Bueno, comenté con varios, gente de la Armada, me comuniqué, ¿qué pasa si yo hablaba de esto? De lo que había visto. O sea, había tenido un problema, un juicio, me van a venir todo encima, no quiero ir a nadie, porque aparte, es un tema delicado. Muy sensible, claro. Bueno, me dijeron que no, que si lo trataba con respeto, no había problema, bueno, entonces estoy haciendo un word, informando todos los detalles de esto, lo de los tripulantes, cómo los fueron preparando, los hermanos maestros, todo lo que sucedía dentro de esta base, el día que miden más, o casi como la provincia de Buenos Aires, gigantesca, muy gigantesca. está más de 6.000 metros de profundidad, hay una mezcla ahí, entre los subterráneos, y lo que serían las bases, las profundidades alizadas. Bueno, estoy haciendo la compu, el word, y me viene la imagen de Marito, de Marito Borrastarazo. Sí. Y dale, y dale, bueno, termino de hacer, yo le iba a publicar así nomás, en Word, visto, lo tiraba en el Facebook, y otra cosa mariposa. Cuando bajo, lo llamo a Marito, le digo, mira, Marito, estaba haciendo esto, y si me aparecía siempre tu imagen, le digo, yo ya estoy comprometido en el tema, imagínense que, claro, yo estoy muy guiado, ¿no? porque hay nada más que nadie, porque ando expuesto, y es mi vida, y es el siguiente en mi vida. Entonces, yo digo, vos Marito, ¿estás dispuesto a comprometerte con esto? Porque bueno, vos, yo no sé qué potestas, que no quieran dañarlo, o por el estilo. No, dale, bueno, se comprometió, Marito hizo este gran video, que está dando, Vuelta en la ley, búsquenlo después, que es, le dar a un grande día a San Juan, dura 44 minutos, justamente, o casualidad. Bueno, Marito hace esta obra de arte, y a partir de ahí, me contactan por Facebook, mamás, yo justo me había ido con Horacio, un amigo común, que con, no sé vos también creo, sí, y el Luis, por toda la costa, la única operación de la duro. Claro, estuve 15 días afuera, cuando vuelvo, me encuentro desesperadamente, con una mamá, de los tripulantes, que me quería, por favor, que quería hablar conmigo, de lo que yo había dicho. Bueno, así, no la puedo ubicar, me empecé a desesperar, porque yo, para hablar, quiero que yo no la quiero, no quiero hablar. Bueno, al final, la ubiqué, me pidió de hacer toda una charla, vía Facebook, con preguntas, que me hizo muy bien, me contó, no voy a, no puedo dar identidades, por respecto, no voy a hablar de identidades, y del lugar, a donde son, me contaba, de su hijo, que no se le aparecía, de que estaba vivo, que no estaba muerto, que estaba en una base, para hacer, bueno, un montón de cosas más. Más otras madres más, más un papá, más una señora, esto fue por olvidar. Entonces, eso a mí me dio, me sensibilizó mucho, porque hay una dicotomía, y es normal que pase eso, de golpe vos podés creer, y tu hijo se te aparece, y te dice, no, estoy bien, no estoy muerto, estoy en una base en el mar, pero uno no, no lo ve, o sea, encuentra en su marina, o sea, todas situaciones, difíciles de unir, entonces, vos los pobres, que a mí me hicieron crecer mucho, bueno, de otros están tristes, llorando, y que reconocen, que están sus hijos vivos, bueno, eso estaba un tema, que a mí me hizo crecer mucho, y aparte me hizo crecer, por la confianza, porque yo no tengo relación con nadie, y que ellos confíen en mí, son muy grandiosos, en el sentido, en el buen sentido de la palabra, y ahí, me contactan otros, y después lo que veo, que se los pase a hechos, me empiezan a mostrar las funciones que tienen, algunos tripulantes, del área de San Juan, y aquí viene lo del ejército, que unía a lo que íbamos a comentar, de las fuerzas armadas, hay, hay un ejército, encubierto, de, eran 73, 73, personas, integrantes, cuando pasa lo del área de San Juan, suman 77, cuatro tripulantes, del área de San Juan, pasan ese ejército, encubierto, que están trabajando, la base del IAP, lo están preparando, para qué, van a trabajar directamente, como cobertura, del hombre, van a ser encubiertos, no lo van a poder ver, ahora el tema, claro, empiezo a ver, esto vendrá en nota chala, porque si no va a ser muy largo, me muestran cómo entrar a la base, me muestran las funciones, que cumplen cada uno, de estos cuatro, especialmente, no más, seis o siete, qué funciones dan los hermanos más, con elementos, que el humano no conoce, y, este, de golpe, me muestran que maya, algunos conocen el tema o no, yo tuve contacto con un ser, femenino, corpóreamente, externo, no porque sea femenina, ellos, ella mide, maya, dos metros setenta de altura, flaca, venena leonina, y asexuada, ellos no necesitan, la energía sexual, para procrear, crean cuerpo, por una energía, su limán, muy importante, muy alta y de luz, y crean mundos, crean tierras, son muy altos, tengo experiencia con maya, la pinto, y ahí me entero, que maya, era la que estaba manejando, todo el tema, de dar a San Juan, con respeto a la ciudad de Gile, es como contar a un amigo, que hace, que está demostrado, si vos estás con respeto, ahora, tengo todo el otro lado de mostrado, como andás, y bueno, entre todas las fronteras, bueno, acá lo mismo, y entendí, por qué a mí, me daban esto, de dar a San Juan, y después empecé, a tener más detalles, de la base, me hicieron entrar, maya, y la refuente, aparte de la refuente, de Capilla del Monte, la aurora, y un montón de lugares, es la que está manejando, piloteando, la experiencia, lo que va a ser, la cobertura, hacia el hombre gris, con respecto, a su función, cuando sea presidente de la nación, entre eso, va a estar este ejército, de 77 integrantes, y entre eso, va a haber cuatro, tripulantes, de la gran San Juan, y esto también, tengo permitido, igual con respecto, lo voy a decir, me voy a ahondar mucho, bien, uno de ellos, uno de los tripulantes, que hoy está, entre comillas, desaparecida, bocetea, creo seis meses, o siete meses, antes de la desaparición, en la casa de su abuela, dibuja un papel blanco, y agarra y dibuja, y se va, y dijo el papel, la mamá de él, o sea, la mamá de ella, es la abuela de él, donde él estuvo boceteando esto, la mamá me dice, mi mamá, no tienen un paquete, no tienen un papel de caramelos, agarró el papel del nieto, y lo guardó, cuando ya desaparece, es uno de los aparecidos, inspirantes, tripulantes de la de San Juan, es increíble lo que hay ahí, yo no lo puedo mostrar, eso no estoy autorizado por mostrar, a vos sí, seguro capaz que te lo mostré, Luchito sí, muestra, la parte costa, Trelleu, 135 kilómetros para adentro, él dibuja, una nave, el submarino era San Juan, una base submarina, es como que se lleva al submarino, y habla de un lugar, que no voy a decir más que eso, en el océano Índico, en el océano Índico, bien, y ahora, les digo esto también con mucho respeto, ellos, hace, ahora no sé meses, ya hace bastante, lo llaman desde la base naval, en Mar del Plata, y les entregan una caja, cada uno, con las pertenencias, de su hijo, esposo, o lo que sea, estaban en los box, ellos se llaman box, donde uno guarda, como si fuera una fábrica, guarda su pertenencia, con un candado, ellos se llaman box, ¿puede ser? sí, 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 puede ser, lo único que no le dan, es la compu, o tablet, o teléfono, de su familia, del tripulante, lo demás, le dan todo en una caja, una mamá, me cuenta que, primero sellozando, que le iban a dar esto, cuando le da, le dan esta cajita, en dolor de su hijo, en perfume de su hijo, con el traje de gala, el silbato, todo eso, y se encuentra con un elemento, porque el hijo, en las apariciones, que tiene con su mamá, le habla de cinco años, no voy a decir que, entre esa cajita, adentro de su hijo, que fue el que hizo el roseto, había un billete, de cinco pesos, remarcado, con marcador, el número cinco, coincidía, con la aparición, de su hijo, cuando le habló, al hijo de sus cinco años, no se, no está saliendo, a ver, ahí, ahora, ahora sí, ahora sí, la me acerco más, ahí, ahí está muy bien, ahí está muy bien, cortame, si no se escucha, porque bueno, sí, te escuchamos, hasta que, aparece el billete, con el número cinco, hasta ahí, te escuchamos, remarcado, con el marcador, sí, el hijo, se había aparecido, un tiempo antes, hablando, cinco no puedo decir, por qué, pero coincidía, con el billete, de cinco años, y él le remarcó, no sé, el año, que estaba marcado, remarcado, número cinco, del billete de cinco, creo que era roca, me parece, el billete verde, remarcado, número cinco, coincidiendo, lo que le dijo su hijo, claro, o sea, lo de la San Juan, es una bisagra, para nosotros argentinos, hay una injusticia, total, sobre ellos, son héroes, y, realmente, se los han maltratado, a ellos, a los familiares, esto, aparentemente, tomémoslo con pinzas, en la época del hombre, puede ser, que se les dé justicia, y puede ser, que algo se aclargue, y especialmente, para los familiares, que puedan ver, no directamente, algunos de sus hijos, o tripulantes, del ARA San Juan, esto es lo que puede ser. Bien, esto me hace pensar, me hace pensar un poquito, que, si la aparición del hombre de gris, que los familiares, de los tripulantes, del ARA San Juan, van a poder ver, al hombre de gris, como presidente, esto también reafirma, un poco, lo que vos mencionabas, que no falta tanto tiempo. No, yo no quiero, que falte tanto tiempo, no puedo decir, para la vuelta a la esquina. Si, no, no, entiendo, entiendo. Bien. La vuelta a la esquina, pues, yo para mí no, pero no, juegan fecha, porque. No, no, está claro, está claro, está claro. Porque eso lleva otra cosa, la aparición del hombre de gris, en mi parte personal, se varía a otras cosas. Claro. Las cuatro humanas, juegan contra siempre, siempre que juegan contra. Te hago una pregunta, en relación al propósito, y al destino de la Argentina, como faro del mundo, y de América, de Sudamérica, acompañando todo ese proceso, ¿no? No deberíamos, por lo que vos decías, ver el gran desorden que hay en superficie, en relación a las personalidades, a la puja de poder, y todo esto, el propósito interno, el propósito, el propósito, desde el cielo, para la Argentina, está intacto. Está intacto, porque está escrito, más en el ciclo, más allá del humano, acá no tiene interferencia el humano, gracias a Dios. Bien. Son ciclos que van por sobre el humano, que están escritos, desde el lado de la luz, y del programa, que son los que programan, los ciclos, que son entidades superiores, eso es tu historia. para mí se va a cumplir, o sea, es lo que yo siento, por lo que veo y por lo que pinto, la otra vez hablaba, de la dicotomía, de estar pintando cuadros, en plena cuarentena, en plena pandemia, que a mí me están mostrando cosas, que es la puja, y que justamente hay que unir, porque es parte nuestra, la parte de la esencia espiritual, y lo que hablan los hermanos mayores, o sea, lo que nos falta todavía, y se va a unir. Acá hay algo más, para llegar con el hombre gris, a ver. Bien. A mí me, esto lo hemos hablado ya, a mí me escriben siempre, mail encubiertos, especialmente, que tienen acceso, entre comillas, son civiles especiales, o de fuerzas armadas, que conocen el plan del hombre gris, y saben mucho más que nosotros, o saben mucho más que yo, y con esos mails encubiertos, más claras situaciones, que yo desconozco, gracias a Dios. Hablo, hablar de alguien, no voy a decir el nombre, no es argentino, es un tano, un tano importante, no es de los que conocemos nosotros, que van en el tema espiritual, aparentemente de fuerzas armadas, italianas, el tipo, una de las tantas cosas que habla, que le habla no sé por qué, si el italiano habla mucho, del hombre gris, y la profecía de Paravichini, ¿por qué? voy a aclarar esto, esto sí vale a que nosotros escuchemos, aparentemente, cuando el hombre gris emerge, cuando el hombre gris reine, entre comillas, va a haber todo, un andamiaje, del mundo, que va a tender, a proteger la misión, de este hombre gris, más a ser los hermanos mayores, fuerzas especiales, en este caso, tanas italianas, preparadas en el silencio, para actuar, cuando llegue a desechar, ¿qué está pasando, en esta tierra argentina? hoy están a la espera de, no es el momento, no van a aparecer hasta que sea el momento, este Tano habla, del hombre gris, dice que va a ser como un ángel, no va a ser un ángel, pero él se refiere a esto, claro, como va a estar, creo que tu audiencia, sabrá mucho de las profecías, si no lo aclaramos, del hombre gris, que va a ser, como que le van a, a partir la cabeza, literalmente, y le van a guiar, los hermanos mayores, su gobierno, o sea, la luz, entonces, por eso le dicen en el ángel, no por el mismo, y este Tano dice, muchos lo van a ver, como el ángel de la oscuridad, y los que tienen la luz, los van a ver como el ángel de la luz, ¿por qué? Imagínense lo que va a tener que hacer, yo ignoro lo que va a tener que hacer, va a estar guiado por los hermanos mayores, pero tiene que haber como un, reacondicionamiento, de la sociedad, tiene que haber como, una limpieza, no limpieza mala, tiene que haber, es como decir, la cabeza, la pirámide, tiene que, mostrar luz, dar ejemplo, y verter para abajo, derramar para abajo, eso es lo que va a hacer este hombre, entonces va a ser seguido, porque, sus hechos, van a corresponder con sus palabras, y va a ser un ejemplo, en el buen sentido de la palabra, de lo que tiene que ser un caminar, como bien dice el Tano, muy bien, él les hagan unas palabras, él dice, o sos humano, o sos, o sos inhumano, son paraditas, pero bárbaras, si fuertes, sin términos medios, o sos un ser humano, o sos inhumano, claro, sos inhumano, mirá que diferencia, uno muchas veces nos dice, no, bueno, sos humano, está perfecto, y otra cosa que dice, esto escuche bien la audiencia, porque no lo van a tener, ahí, es como decir, si una masa recién salida del horno, el ADN crístico, ADN crístico, genéticamente herencia del Cristo, el Cristo, a ver, para aclarar un poco, más gracias a la religión, hay planos crísticos, y hay planos virginales, Jesús, era su nombre terrestre, pasó a ser el Cristo, hay avatar, que vienen, a cumplir misiones, de los planos crísticos, o planos virginales, y ahí viene lo genético, que habla este Tano, de las herencias genéticas, no por cosas anunidas, sino por estado de esencia interior, y el ADN crístico, y qué dice este tipo, ahí viene el hombre, y esto, por eso te digo, hay cosas que uno no, la verdad no sabemos, yo por lo menos, a ver, el tipo decía, Cristo, Jesús fue un hombre gris también, dice, no por el Cristo, sino por el ADN crístico, con esto, cada uno que interprete lo que quiera, no voy a ahondar mucho más, porque, no es la montaña, se me ocurre, en estos tiempos donde, de pandemias, de vacunas, y de cuestiones, en las cuales vos ya te expresaste, muy bien al comienzo, de esta entrevista, digo, confiar en el ADN crístico, confiar en el ADN virginal, que está por encima, y que puede modificar la materia, ¿te acordás que Pedro hablaba, del campo estructurador, de las formas? Digamos, ¿de dónde viene? ¿Quién estructura? ¿Cuál es la conciencia, que estructura las formas? Digo, para... ¿Ya? Sí. Perdón, perdón, no, 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 como para poder ahondar en esto, digamos, confiar en ese ADN, confiar en la información celestial, que tiene nuestro ADN, al momento, en el cual, están tironeando, y tratando de modificar nuestra genética, también, otras fuerzas que no son, que serían oscuras, o involutivas, ¿no? Pero digo, esto también, que vos traes, nos da como una esperanza, una certeza, o recordar que nosotros también estamos hechos de luz, y confiar en esa esencia, ¿no? Pensá que, a ver, lo que yo, es oscuro, lo que yo, es oscuro, por eso aquí hay una palabra, sí, que, a ver, a ver, ese medio, no quiero, ni un texto origín, no te, a ver, la involución no existe, bien, evolución constante, nunca se va para atrás, estos, este, oscuros, que están manejando la oscuridad, ellos mañana van a ser seres de luz, nada se pierde, nada se pierde, todo se va a transformar, lo que hoy es oscuro, mañana va a tener luz, porque es la idea, así pasamos con tus hermanos mayores, ellos seguro han estado, en estados muy bajos, en huecos bastante, eh, sucios, y hoy son seres de luz, trabajando en pos, de otras, humanidades, como la nuestra, que está queriendo salir, del pozo, bien, por eso es que, el ADN, a ver, él habla, el Tano específica bien, habla más bien del tiempo de hoy, es tal que, hoy, no está resonando con el ADN crístico, porque busca otro camino, porque elige otro camino, ahora ya vienen, designados, sean mujeres o hombres, en esto siempre hay que, sacar de lado los sexos, porque lo importante es lo que está internamente, y acá hay que ser igual a aclarar, el espíritu es aceptable, muchos de nosotros, yo soy hombre, muchos de nosotros, capaz que yo fui una mujer antes, o una mujer fue un hombre, y así, entonces nadie se puede, puede estar contradiciendo sexo, ni nada por el estilo, porque somos todo importante en nuestra vida, todos tenemos para, para colaborar, entonces, por eso los hermanos mayores, muestran, corpóreamente, exteriormente, que vos veas más y decís, es mujer, no, es mujer de afuera, y al otro, Alan, o Nicolás, o Andrés, que vos los ves como hombres, corpóreamente, exteriormente, pero en realidad, tiene que ir a la parte femenina, y la parte masculina, la tiene perfecta, como lo tenía Jesús, porque, la tiene perfectamente definida, nosotros tenemos nuestra parte femenina, no con eso nos vamos a andar, tomándonos, es que es así, la parte espiritual, la femenina, es la más captadora, es la más captadora, es humano, vamos a hablar, porque tiene a mí, no el nombre, pero bueno, cuanto más desarrollado tiene la parte sensorial, es porque tiene bien desarrollado su parte femenina en equilibrio, como lo pasa a la mujer, con la parte masculina, entonces, por eso, el titano habla, y muy bien, el titano, está muy conectado, muy conectado, y habla esto, de la parte gris, o sea, voy a explicar algo, porque un chano gris, la gente dice, pero por qué le dicen, el hombre gris, claro, por qué, puede ser que sea rubio, morocho, y no tenga el pelo gris, y esto está bien, porque está entre el medio del cielo y la tierra, si alguien tiene, la luz, no baja su nivel, nosotros no lo, seguiríamos, porque diríamos, que es inalcanzable, este tipo está en la luz, o este tipo está en la luz, o al revés, si es muy terrestre, tampoco vamos a la bolsa, porque estamos en la búsqueda, de alguien como ejemplo, para decir, bueno, agarremos por acá, claro, la situación de gris, quiere decir, que está entre la luz y la oscuridad, y puede brindar, y puede sembrar el ejemplo, entre el espacio y la tierra, con una capacidad interior, y la gran ciencia, y un gran equilibrio, eso mismo, claro, claro, bueno, ¿te parece un respiro musical, para que puedan anclar estas energías, y estas palabras, y estos mensajes, y en el próximo bloque, vamos a ir a algunos saludos, y algunas preguntas, que seguramente, Luisito debe tener, y André tal vez, ha recibido, continuamos entonces, en unos minutitos, con Edgardo Marranti, y ahora vamos a una pausa musical, y seguimos, sintonizados, a Radio Limón. Tenemos algunas preguntas, tenemos algunas preguntitas, vamos a ver, André, ¿querés leer alguna? Sí. Una pregunta es, si, si los templarios, están relacionados, con el hombre de gris, bien, ¿podemos ir ahí, un poquito, Edgardo? Sí, me creí que, bueno, a ver, siempre ha sucedido, sí, que, toda rama, a ver, los templarios, se iniciaron muy bien, fueron muy heridos, después se fueron, un poco apartando el camino, pero actualmente, actualmente, hay templarios, verdaderos, de esa época, aunque parezca mentira, que están trabajando, por el hombre de gris, y están trabajando, por Argentina, y están trabajando, custodiando el Grial, y partes, de lo que tiene relación, con Cristo Jesús. Aunque parezca, medio raro, todo lo que estoy diciendo, se manejan, en otros tiempos, porque están unidos, a través de los hermanos mayores, en el tiempo de ellos, hay gente, de las razas mayas, mismos, bueno, templarios, de los atlantes, de Lemures, bueno, de todas las razas, que nos han sucedido, están unidas, están unidas, están unidas, están preservando, historias vivas, de sus, eh, civilizaciones, que después descayeron, para cuando la humanidad, esté preparada, se la van a aportar. Los templarios, están muy, hay muchos, a ver, vamos a hablar, esto es importante también. Bien. Nosotros, los humanos, no tenemos memoria, de atrás, para el nacimiento. No hay que buscar, hacer una regresión, para decir, mira, fui tal y cual, no, porque nadie fue barrendero, en la época de Jesús. Todos tuvieron relación, con Jesús. Entonces, muchos humanos, de en el hoy, por el cambio de ciclo, a nivel histórico, que esto no se da, no lo conocemos en el historio de la humanidad, se da cada 25.000 años. Esto que está ocurriendo, en este tiempo nuestro, necesita, y por eso bajan, y traen, avatares, apóstoles, y también muchos, este, templarios, o gente que ha trabajado cerca, o en planes divinos. ¿Por qué necesitan esa fuerza, para trabajar, para que el plan, se cumpla? Nadie sabe quién fue, ni nadie sabe quién es, quien diga qué estar, es porque está mintiendo. No lo tiene que saber. Bien. Pero el ser interno, es lo que va a empujar, a llevar una misión perfecta. Y solamente lo saben, los hermanos mayores, cuando llegue el tiempo, como el del caso, del hombre gris, se activarán a personas, sean mujeres u hombres, para que trabajen, desde lo que tienen ya atesorado, y ganado, en otro tiempo. Bien. Bien, claro. Muchas gracias. Entonces, hay linajes ancestrales puros, que están aguardando, ser activados, para desarrollar su parte, en el presente. Muy bien. ¿Tenemos alguna otra pregunta? L. Preguntaba, quiero saber, ¿qué sentís, Edgardo, cuando te conectás, con arte de pintar? ¿Pudiste escuchar, Edgardo? Edgardo. Bueno, le aprovecho, mandarle saludos a todos, un abrazo, bien profundo, y abarcativo, para todos, los que están, saludando adelante, ahora, bueno, a él, el músico, inspirado, junto a su compañero. A ver, la pregunta era, perdón. ¿Qué es lo que sentís, al momento de realizar, el arte de pintar, ¿Qué es lo que sentís? Bueno, a ver, el tema, yo antes, le esquivaba la pintura, parece contradictorio, o sea, sabía que si tomaba un boceto, lo tenía que pintar, entonces, trataba de no tomar el boceto, y ahí empezaban a aparecerme, o sea, se aparecían los bocetos todos los días, o me agarraba dos décadas, hasta que tomaba el boceto. Hoy ya es mi vida, hoy necesito, sentarme en esta butaca que estoy, que no lo ven, esta mesa, que es donde pinto esta butaca, como si fuera una pequeña navecita, o no una navecita, sino algo que te traslada, y te saca todo, imagínate, vos venís como humano, con dije por todos los costados, y esto viene una fuerza que te limpia todo, y me hace bien, me hace muy bien, me cuesta entrar, hay que entrar a poco, y salir de a poco, es un tema, claro, pero bueno, hoy ya es mi vida, yo lo entiendo, antes no lo entendía, para mí un laburo varo, empezar a pintar, no saber pintar, porque tampoco no lo sé pintar, pero hoy tengo ya los conocimientos, lo que los hermanos necesitan, yo me tenía que sentar, frente a una tela, y no sabía cómo manejar un óleo, no sabía cómo manejar un pincel, y venía todo, en la parte frontal mía, con voces metálicas, cortantes, que me decían cómo mezclar, y mis brazos, a partir de los cosos, me oían higienosamente, bueno, hoy, ya está, es aplicar una técnica más, una técnica menos, hoy estoy haciendo técnica, así que, vamos, vamos para frente, qué va a ser, pero sí, hoy es mi vida, hoy es mi vida. Muy bien, tenemos algo, creo que sí, pero igual él le puede comunicarse, si necesita ampliar un poquito más, a quien le agradezco, que esté ahí del otro lado, escuchando, acompañando, tenemos otra preguntita, saludos, saludos, tenemos saludos, Laura Cicerone, de Rosario, que también estuvo en uno de los campamentos, así que te conoció ahí también, y te manda saludos, está muy agradecida, de toda esta entrevista, Valeria de Rosario, dice que también estuvo ahora mirando las pinturas, increíble, todas las pinturas, Edgardo, tuyas, y un abrazo muy grande, qué bueno escucharte, Robert y Graciela. bien, bueno, bueno, sí, una cosa, Beatriz, por favor, la gente, ahora ni otros no, hay más de 1600 cuadros pintados, no los puedo firmar, no puedo venderlos, ya sumo los regalos, y sigo pintando, y Pedro, esto es gracioso, Pedro me decía, cuando empecé, no, vas a pintar 140, algo así me decía, bueno, y se sigue, bueno, eso hay que agradecerle a Dios, y a los hermanos, aclaraba esto, porque bueno, también era tu compromiso, que dijiste que sí, continuaste con la tarea, digo, por lo menos nosotros tenemos que agradecerte a vos, que hayas dicho que sí, has sostenido ese compromiso en el tiempo, Luisito, ¿tenemos preguntas? Luisito, ¿estás? Luis. Sí, tenía el micrófono pausado, para molestar, sí, hay muchísimas, pero dame unos minutitos, para que, bien, vamos de a uno, vamos todavía, una de las preguntas, que sí, hay un par de grupos que están preguntando, grupalmente, ¿cómo reconocer las naves, de los hermanos, a diferencia de esta gran oscuridad, que está ocurriendo, y que, y que verdaderamente sabemos que hay, bueno, diferencias, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo reconocer eso? Es una de las preguntas que están haciendo. ¿Puedo contestar? Sí, por favor. A ver, vine y vine esto, para aclarar algo, porque me consulta mucho la gente, sobre los ríos que hay, sobre las apariciones de naves que hay, a nivel masivo. Bien. Esto tomamos con prisa de vuelta, no quiere decir que yo sí tenga la verdad. Hoy, el reino es de la oscuridad. No teman a esto, esto va a cambiar. Los avistamientos masivos que hay, de naves, son manejados por este oscuro, y por potencias, que ya viajan en naves, disfrazándose de extraterrestres. ¿Qué sucede? ¿Cómo detectamos ahora, ante esa pregunta, quién es quién? Nuestro sentir interno. Pero, ¿cómo? Mayormente, en las experiencias más individuales. Es muy difícil en las generales, porque están manejadas por potencias. Fíjense que se está preparando para una guerra con este Japón. Están dando a conocer lo que estaba encriptado, del libro azul, qué raro lo que están dando a conocer. Siempre lo ocultaron. ¿Por qué? ¿Cuál es la intención? La intención es totalmente, es opuesta diametralmente. que es justamente, empezar a generar miedo, y que realmente nosotros, después no sepamos, como antes, que había confianza en las apariciones de hermanos mayores. Hoy, hay mucha desconfianza, y tengamos cuidado, y sin tanto, temo de sentir, nuestro corazón no va a decir quién tenemos delante. A nivel masivo, mayormente no son de la luz. Es muy discutible, mucho discutirán, yo no tengo la verdad, les digo lo que yo siento y lo que vi. Después, cada uno aporte lo suyo, y está bien. Es importante, hay que respetar. Pero esto es un poco bien y bien, porque lo que estamos viendo, a mí me consultan mucho. No, porque aquí masivamente, porque la luz de allá, porque el otro que apareció, por los ruidos que aparecieron acá, que son de las trompetas y todo. Acá pasó, en Bolsón ha pasado los ruidos. O sea, entonces, digo, tengan confianza, los hermanos mayores, nos buscan ellos a nosotros, y no nosotros a ellos. Y ellos nos dejan, si nos tienen que dejar. Entonces, puede ser el contacto dentro de una casa, puede ser en el patio de una casa, puede ser caminando, no importa, ellos no tienen límite. Y hoy lo masivo es que tenés cuidado, porque están las potencias trabajando con holografías, con imágenes proyectadas, para hacernos creer muchas cosas que mayormente esto es lo contrario a lo que vendría de la luz. Bien. Especiales y muy aclaratorios. Acá hay una pregunta, muy aclaratoria, Edgardo, sirve porque, bueno, porque por algo pregunta la gente. Acá hay una pregunta que creo que es interesante, dice, ¿es necesario meditar? Esta es la pregunta Lucía. ¿Es necesario meditar y trabajar con símbolos sagrados, invocar a Dios para elevar nuestra conciencia, o solo se trata de ser buena persona en el día a día, equilibrarnos y vivir en amor para transmitir a nuestro entorno esa vibración convirtiéndonos en pequeños faros de luz? ¿Puedo contestar, Albertito? Sí, sí, por favor. Sí, sí, sí. Eso va en cada uno. Yo no medito, no quiere decir que sea bueno o malo, no importa. El ser buena persona ya genera que haya una vibración y una frecuencia que es captada por otros seres también de la luz. Eso va libre, lo que sienta cada uno, invocar, invocar a Dios, no sé a las religiones, invocar al Padre no está mal. Ahora, acá hay algo que se ignora más o menos. Muchos dicen el Tata, el Tata, a ver, Dios es una palabra mántica, está dada porque produce rayos de luz. El humano lo ignora todo eso. Cuando uno lo dice sin desmerecer a que diga, el Tata mío, el Tata no tiene vibración cósmica, sin desmerecer nada de esto, díganle Tata si quieren. Lo que pasa es que nos han destruido las bases de lo que son palabras sagradas para el pedido. Todo pedido al Padre, que en esencia somos parte de Él, está bien, siempre acordándonos de algo. Lo mismo cuando se le pide a los hermanos mayores. No son dioses, no están al servicio nuestro. Pedir y después ellos saben qué tienen que hacer con el pedido. No exigir. Ser humildes, sencillos y muchas veces lo mejor es pedir por otro, no tanto por uno, porque ahí está el logro también de decir la entrega. Si yo tengo ascendencia o tengo conexión con sedes o con lo que fuera y pido por otro, esto es muy doable. No estoy pidiendo por mí o por mi familia, porque ahí es donde uno rompe las esferas y empieza a contactarse con el verdadero que en realidad en esencia somos todos hermanos. Depende de los métodos. Yo no voy a contar, a ver, lo pasa está mal manejado algunas cosas en el tema meditación. A ver, no sé si... Hay un libro muy viejo, chiquito, 50 hojas, escrito por un físico nuclear de Estados Unidos, es antiguo, yo no sé si será de la década del 60. No sé, no lo puedo encontrar, ese libro. Tapa amarilla, medio amarillo, viejo, parece. Le dice mi experiencia con Alan. No quiero... A ver, le voy a contar un poco, no quiere decir que esto no se tenga que hacer, por eso es elección de cada uno. Les digo, ¿quieren que les cuente un poquito todo el libro? Sí, por favor, por favor, sí, sí. Sí, sí, sí. Este físico nuclear estaba, creo que, no sé, en Estados Unidos, sí, en una base nuclear que tiene la parte de edilicia y tiene los perímetros que rodean a la base, que es campo, lo que fuera, pero está perimetrado, o sea, también es parte de la base. Él estaba dentro del edificio de noche y siente una voz que lo llama, afuera, al exterior, dentro de la base. Cuando sale, ve una nave, un plato, con una rampa baja y la voz que lo llamaba decía, venía de la nave y decía que entrara. Cuando entra, así medio temiendo, o asustado, ve que había dos butacas, sin nadie adentro. Le dice, sentate, como vos sos físico nuclear, te vamos a enseñar a manejar las naves y cómo funcionan las naves. Lo hace sentar y el tipo este, quien le habla, dice, yo me llamo Alan, pero no veía a nadie, le enseña a tratar y tiene experiencia casi todos los días. Claro, uno que es humano, se acostumbra mal que todos los días el remedio. Este, en un momento dado, Alan desaparece, no se comunica más. Y él pensó en el libro, él escribe todo esto en el libro y dice, me habéis mandado una macana, ¿qué habréis hecho para que se alejara Alan? O sea, ¿y qué es lo que hace? Lo único que sabe hacer como humano. Se pone en posición del otro y empieza a meditar llamando cuando queríamos y comunicar con Alan. y esto, por favor, no lo tomen al revés de lo que se quiere explicar. Cualquier método es bueno mientras venga del corazón. Se le aparece Alan, él después lo dibuja, es rubio, alto, dos metros setenta, de la misma raza de Maya y Nicolás y todos estos. Y le dice, por favor, no haga más eso porque estás cortando el cordón natural que nosotros hemos fabricado para la conexión y contacto con vos. A partir de ahí, él explicó que él era el trabajo de los hermanos mayores que te dan y te dejan, a ver qué haces con lo que te dieron. Entonces, ahí le dieron y después tenés que seguir como humano, no estoy imprivilegiado que anda que está eliminado. Y bueno, él cuenta todo en este libro. Chiquito es muy importante. Yo no lo conseguí más ese libro. Estuve en mis manos de mil y dieciocho años, nunca más, se lo estaba en la biblioteca de mi padre. Bueno, y así muchos más. Pasó también, pero no estoy en contra de la meditación. A ver, estamos en una reunión en la Estancia de la Aurora en el bosque. Hay dos bosques que están dentro del perímetro total de la nave, pero donde la Estancia de la Aurora en Salto Uruguayo, el que está más cerca de tierras coloradas del camino, y había un vendedor de libros de Concordia argentino que estaba acostumbrado a hacer una ronda de meditación para conectarse con los hermanos mayores. Él dirigía la reunión. Bueno, vamos todos, entonces estaba mi viejo, amigos míos, yo, matrimonios con sus hijos que no podían participar dentro del circo. Entonces lo dejaban acostado, imagínense, de noche oscura, cerrada, se iban alejando un poco o perdías conexión con tus hijos. Bueno, empiezas a hacer la meditación, en un momento dado se empiezan a escuchar gritos de niños desesperados. Los padres reconocen el grito de su hijo, se levanta y va a ver en la oscuridad que pasaba con su hijo. Creo que era una niña. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? La niña le dice, mirá, se me apareció una mujer hermosa, muy alta, me empezó a cantar canciones de amor, a contar cuentos de niños, y me dice, vos ahora vas a tener que romper esta reunión, porque en vez de contactarse con nosotros, se están contactando con el bajo astral. La niña cuenta todo esto, ese círculo se rompió. ¿Qué pasa? Depende la intención para hacer las cosas. ¿Eh? Todo lo que vaya de corazón, pedido, meditación, todos escuchados, todos, depende de uno como usted, acostumbrarse a trabajar, o sea, bien dicen los hermanos, el pedir es hacer. El pedir es hacer. Usemos todas las herramientas que tengamos a mano, desde el corazón, para pedir, para meditar, para conectarnos con la Deidad, con quien fuera. Pero tiene que ser desde el corazón y desde la sinceridad. Y mucha humildad y sencillez. Pensar que estos hermanos mayores, que están súper ocupados, aunque parezca a mí, no es que trabajan como el humano, ellos trabajan en la esencia de lo verdadero misionando y están muy ocupados trabajando por humanidades como la nuestra. Entonces, no es que van a estar exclusivamente esperando los pedidos. Les llega a los pedidos, pero saben a quién le tienen que dar y qué le van a dar. Y muchas veces uno pidió algo y no le llegó lo que le tenía que llegar. Y entonces se pone mal. Bueno, ahí entra el yo. Hay que ser humilde, sencillo, saber que estos seres están viniendo acá por un plan divino y que ellos saben qué tienen que darnos y lo que no nos tienen que dar. Bien. 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 Les voy a contar algo. El doctor mayor, que es un hermano mayor, se lo conoce como el doctor mayor porque esa es un poco su función. Trabaja en niveles desde lo más profundo a lo más externo, a lo más coraza, desde la sanación, desde la ubicación y los pedidos. ¿Eh? ¿Eh? Otro. Te escuchamos, te escuchamos. Teníamos una fallita técnica, pero ahí estamos. Te escuchamos. Bueno. Sí, sí. Les comento lo que hice con el doctor mayor. Yo tenía mi abuela, era como una segunda madre para mí, gallega, que en un momento dado le agarra problemas así de que empieza a perderse, bueno, se hacía encima, caminaba, para mí era mi diosa. Dormía siempre al lado de ella, la abuela Ángela. Y empezó a estar un año así, se le daban vuelta los ojos, se le ponían blancos y hablaba con voz de hombre y me indicaba escritos y me mostraba cuadros para hacer. La tomaba los hermanos mayores. Esto de un año, yo me empecé a preocupar porque le digo, pucha, mi abuela está así, no me gustaba demasiado cómo estaba mi abuela, que estaba un poco nauseando, si no está bien, estaba cumpliendo la misión, pero, entonces en un momento dado yo tengo una piedra que me dieron los hermanos mayores por la misión que debo cumplir, me la dieron en la estancia la aurora, esa tarde noche hay tres piedras que entregan los hermanos mayores. Una es Roberto que no sé si se llama así, un gozarino, un tipazo, un sabio, piensa que está fallecido, y vienen todos cuadrinos amarillos para esquivir y regalar. Otra, no voy a dar el nombre porque ella debe estar viva, le dan una piedra muy, muy grande para sanar, hervía por sí misma, y después me dan mi piedra que es la, es la entra en mi mano, la tengo todavía, yo la puedo utilizar para sanar, es como un intercomunicador, hay que darle calor, ponerla, toda la cosa, para darle ciertas cosas para que empiece a funcionar, si no está inactivo. Agarro esta piedra, me siento en mi cama, mi abuela estaba acostada, de noche, y digo, ¿qué pasa con mi abuela? ¿Por qué está así? O sea, yo la veía como que viste, o sea, no despegaba, y esto, aunque parezca un cuento de fantasía, en un marco antiguo, de esos bien altos, aparece, de costado, este ser, barbado, crema la barba, el de pelo echado para atrás, muy rubio, parecía grande, pero no era viejo, es evidente que tenía muchos años, pero no lo aparentaba, y se hacía llamar al doctor mayor, y está ahí un escrito, en uno de los libros, que habla de lo que me dice a mí, de mi abuela, el doctor mayor, al otro día, aunque parezca un verso, mi abuela, fallece, aparece fallecida, con un rosario en la mano, y sonriendo, que pasa, a partir de ahí, al doctor mayor, yo le pido, por casos especiales, y lo mismo, él sabrá qué hacer, yo una vez que le voy a tener que ir, o sea, pido, elevo, de mi humilde estado, y, bueno, se ha dado varios casos, de apariciones, del doctor mayor, ha pasado acá, mucho con el COVID, me ha pasado con dos personas, una persona muy importante, que me muestran, como el doctor mayor, trabajó en una parte, y yo no creía que el COVID, actuaba por ahí, y después entendí, cuando yo recibo el COVID, o sea, cuando yo pido, por esta persona, muy importante de acá, en vez de trabajar, en los bronquios, pulmones, le trabajan, creo que era la nuca, si no, porque fueron varios, a uno lo trabajaba en el corazón, creo que trabaja la nuca, yo no entendí, o qué le toca la nuca, si no tiene nada que ver, si, pero entendí, y a otro le trabaja en el corazón, bueno, por eso, el doctor mayor, es una pintura, que está, que actúa con varios, y es un ser que, que es muy benefactor, en la parte, de sanación, cuando debe de ser, si no, no, y él sabe, cuando debe de actuar, y cómo actuar, yo lo que hago es pedir, muy humildemente, a que no lo vea, no es que se me presente, le digo, no, elego mi pensamiento, y pido, nada más que eso, bien, ¿está a la tarde o no? si, Edgardo, está llegando a pintura, una pintura, ojalá llegara a una pintura, está llegando a una pintura, están llegando varias, tres, ¿no? tenés ahí, tenés tres bocetos, tres de bocetos, mirá, te muestro rápido, vos lo vas a ver, la gente no lo va a ver, mirá, este es el uno, ah, ahora vamos al dos, mirá, vamos al dos, no sé si se ve, sí, 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 y este es el tres, la mañana, y este habla, capaz que tenía algo que, no se lo decimos, lupa, reconciliadora, por su trabajo, desde la esencia, al espacio, sin límites, uniendo, las partes, este lo recibí esta mañana, tomando más, así que tengo laburo, vamos a ver, tenemos trabajo, preguntaba, a tu derecha atrás, tenés el cuadro, que hablabas de Ciudad de Leap, mirá, es el día, sí, llegó una pregunta, cuando vos estabas compartiendo recién, sobre el COVID, lo que vos puedas compartir, acerca de, por qué la nuca, y por qué el corazón, ya que lo mencionaste, si podés comentar, algo al respecto, a ver, si te fijás, sí, aunque yo no sé, si te mandé, lo que yo recibí, el Luis lo tiene, después te lo manda, a ver cosas, Luis, vos lo tenés, que Marito lo publicó, en el informe de Mario, si no te lo mando, por WhatsApp, Batito, bien, 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 el tema, el tema es, lo que yo veo, me muestran, es que en realidad, este, este virus, toca, la parte, del corazón, y la sangre, que recién se está descubriendo, y la parte, de lo que sería el cerebelo, en realidad, se adormece, mete ahí, y después, se bifurca, hacia lo que es, los bronquios, o pulmones, está en el escrito, yo por eso, después, por eso parece medio, ahí entendí otras cosas, y que muchos hoy dicen, que hablan, viste, de las embolias, o lo que es, o otras cosas, entonces conozco igual, y ahí entendí, que el que yo pedí, el problema no lo tenía, donde yo creía que tenía que tener, los bronquios, lo tenía en el cerebelo, y el otro, el problema lo tenía, se le había, se le había, metido en el corazón, yo no lo entendía, hasta que no recibí todo esto, claro, 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 yo no soy médico, aparte no entiendo, pero, bueno, yo te lo mando, no te preocupes, si querés, después lo compartís, con tu gente, es importante, está subido en las redes, ya no, en Facebook, en tu página está, ahí te lo tiene, informe de mal, pero yo te lo mando, por WhatsApp, ahí está, yo te lo mando, por WhatsApp, antes, al terminar, decime, acordate, yo te lo mando, bien, hoy lo mandé a unos amigos, a tres amigos, ya se los mandé hoy, la entrevista que va a hacer, después lo compartimos con la gente, a través de los teléfonos, tenemos una pregunta más, Luisito, ahí me da pie para, hay muchas más, pero una última, por lo menos, que da Fernando, de Buenos Aires, que, relacionado a esta pandemia, que si bien hablaron un poco al principio, qué hacer, está bueno esto que acabas de decir, respecto a corazón, cerebro, qué sé yo, bueno, cómo trabajar un internamente, y si esto, la pregunta es, ¿cuándo se termina? Él pregunta puntualmente eso, y, además, cómo trabaja. Como trabaja, un poco lo explicamos antes, o sea, trabaja en la, cuando uno está cortado, está desunido, y está lleno de diques, trabaja en la desunión interna, cada ser humano, de ella se ve muy fuerte, en los bloqueos, en las cosas que viene arrastrando, por eso es que el tema, la base de la solución de esto, es espiritual, es reestructurarse, reencomponerse, y confiar, y salir airoso, y con una, un escaloncito más hacia adelante, cuando pase todo esto, ese es el tema, pero por eso lo malo es bueno, no está sembrado por la luz, pero si es aprovechado, para que uno extienda hacia la luz, después vamos a pasar, esto de, está más claro, yo no me acuerdo mucho, el boceto, porque explica todo, esto de, de cómo lo, y fue creado muy bien hecho, a ver, ellos me meten un ejemplo, en un momento, cuando estaba tomando mate, y fumando un toscano, me dan el ejemplo de Venecia, no es que sea en Venecia esto, me muestran, una burbuja, invisible a los ojos humanos, llena de COVID, pero en estado vegetativo, en estado inerte, ellos, la hacían explotar en Venecia, no, me daban un ejemplo, no quiere decir que pasó esto en Venecia, la hacían explotar, y se contagiaban los sectores, que ellos necesitaban, y se contagiaban, si no están flotando, y el humano no las detecta, por eso pueden, puede haber que esto, cuando va a terminar, quienes direccionaron esto, y cuando la luz diga, bueno, esto ya se sobrepasaron, lo corten, yo creo que esto va a tener, otros movimientos más, va a haber alguna, de contagios, ojalá que no, está creó la creación, de otra cosa, que viene emparentada, ojalá que no, esto, no termina acá, porque está manejado, por entidades superiores, oscuras, pero volviendo, lo mismo, porque no me interesa hablar de esto, si me interesa hablar, de que todo por eso, de que vamos hacia la luz, que esto solamente, es una arista, que nosotros somos, la luz, por eso, la pregunta era, que hacer uno, creo que, me la entendiste más, la pregunta era, que hacer uno, la gente quiere saber, que tiene que hacer en su casa, como tiene que trabajar internamente, el trabajo es, es usar el overón, personal, y trabajar, o sea, que tengo, lo que hablamos antes, o sea, que puedo hacer yo, ante lo demás, yo no puedo hacer nada, voy encerrado acá, no puedo ver mis amigos, el laburo es interno, conmigo mismo, con mi familia, así la que tengo al lado, con mis más íntimos, inaugurar y cómo, mejorar como humano, lo que quieren los hermanos mayores, que es que cada uno vive, como bien decía el Tano, como humano, no como inhumano, ¿me entendés? Entonces, ¿mejor en qué sentido? Pensamiento, me estoy deprimiendo, a ver, espera, no me puedo dejar deprimir, a ver, tengo bronca, odio, quiero agarrar a uno, y cortarle la cabeza, no importa, me dicen, no, no, pará, eso es la bajeza humana, tengo que recuperarme, tengo que salir de mis sentidos, más bajos, entonces, ahí empieza todo un trabajo, que es titánico, pero es lo único verdadero, nada, en el plano espiritual, no se regala nada, el gladiador, o la gladiadora, se logra por sudor propio, y trabajo, y merecimiento, en el plano espiritual, no hay regalos, por eso, que esto, hay que ver, quién queda herido, sea mujer o hombre, algunos quedarán flojos, bueno, habrá que fortalecer, en el hermano, nos tenemos que fortalecer, pero depende, si la persona quiere, acá nadie, nadie va a tomar nada obligado, yo he hablado con muchas personas, hay gente que, no le interesa esto, van a hacer otra cosa, o siguen pensando en el dinero, o siguen pensando, en, no sé, en hacer negocio, vos te das cuenta, que acá, algo invisible, se rompió todos los esquemas, hasta los propios, vos qué proyectos podés tener, de aquí al frente, nada más que sea evidente, o tenga, que te dijeron los hermanos, papi, tal fecha termina todo, viajar, no, no lo sabemos, no hay proyectos, los niños, que son el futuro, hoy están temiendo, qué hago de mi vida, qué estudio, mañana viene otro golpe, de estos, de estos invisibles, qué proceso tengo, qué me voy a recibir, cómo va a ser la sociedad del futuro, ¿entendés? Bueno, va a haber cambios, por eso que acá, va a haber cambios en la sociedad, que hay que tenerlos en cuenta, hay que adaptarse, acomodarse, hay cosas que no van a ser más, no de la sociedad, de movimientos que tenemos, y otras van a ser nuevas, que tenemos que adaptarlas, es parte de, sobreponerse, de la vida es así, la vida, nosotros en esta escuela, es dar dos golpes, el que más golpeado, y se recupera, ese, le tenemos que hacer ya poco, en el sombrero, ¿entendés? Esto es así, y bueno, pero qué va a ser, estás más a suelo, fíjate, nadie esperaba esto, nadie va a esperar, por eso la profecía, que habla para Bichín, Pelón, o, este, Don Odierno, en un papel, es lindo leer, no, no es lindo leer, en un papel, es una cosa leerla, cuando ocurran, porque una de las cosas que ocurre, es que ojalá no sea así, yo no quiero que suceda esto, es un levantamiento civil, de ahí nace y emerge, este hombre Bich, ojalá que no, por Dios lo pido, pero si está escrito, me va a ser de nosotros, y eso va a ser duro, vivir estas cosas, es dura, pero para eso venimos a esta escuela, no nos van a regalar el título, más que pase, que esto es bueno a tus oyentes, a los títulos, este ciclo, que estamos viviendo ahora, que es el cambio de un ciclo, pocas humanidades lo han vivido, acá tenemos la oportunidad, de aquellos que hemos nacido, si nos aplicamos, damos exámenes libres, a nivel de la universidad, cósmica, por eso que es difícil, que quiebran las gambas, nos mueven el piso, nos sacan todo lo que estamos acostumbrados, porque aquel que se sobreponga, sea mujer o hombre, va a salir con un máster, se va a ir de acá con un máster, y anda a saber que el planeta va a ir, después como escuela, por merecimiento de haber trabajado, y haberse exhibido, no es fácil, hay muchos espíritus que están esperando del otro lado, que hubieran querido estar en el lugar que estamos nosotros, por eso también está el valorar, y si nos tocó acá, no seamos reticentes a superarnos, no seamos reticentes a estar abrazados, abrazados y llorón, no reticentes, al contrario, no estemos todo el día abrazados, abrazados y llorón, o justificándonos, no, no, laguremos, tratemos de trabajar en pos de que, si yo lo logro, puedo mostrar al otro que lo puedo lograr, y que él lo va a lograr, esto es así. Muy bien. Bueno Alberto, buscábamos ese mensaje positivo, que es lo que hablábamos antes del día anterior a tener esta charla con Edgardo y bueno, creo que ahí está en esa última respuesta, te dejo el resto a vos así que gracias por ayudar a colaborar en esto. Luisito, gracias por toda tu entrega y por la grabación del programa y bueno, y ahí ser mediador entre las preguntas y Edgardo. Hay una pregunta Edgardo, que una pregunta chiquitita y después vamos a tus palabras finales y ahí ya vamos terminando este nuevo sábado, el segundo episodio de Peregrinos 2020 preguntaban cuál era el cuadro donde están las iniciales del Hombre de Gris A ver una cosa te digo antes, ahí te mandé vía Whatsapp a Mira Rodríguez está mirando lo del COVID Ahí llegó y lo vamos a compartir Bien Compartir con quien quieras Sí Y si hay duda me lo pregunto Bien, bien Me decías ¿El cuadro cuál? El cuadro Ah, del Mendolar Mendolar Es con H también, ¿no? Mendo Bueno, esa está en tu obra Esa está en tu obra Sí Mendolar Bien Bueno, y se la pasamos a esta oyente que está preguntando está investigando muchos han ingresado a tu Facebook y están ingresando también a los informes de Marito a quien le enviamos un un abrazo enorme y bueno quedan estos pocos minutos finales nuestro agradecimiento y quisiéramos cerrar esta entrevista con tu palabra ¿no? con el mensaje que tu corazón quiera compartir Bueno, mira que iba Alberto Ahí te estoy mandando el Mendolar Muchas gracias No voy a distraer pero perdón perdón ahí te lo mando y ya está Ahí lo pasamos Ahí lo tenemos Muchas gracias Muchas gracias Antes que nada agradecerte a vos Andrea a Luisito bueno a todos a los que están escuchando y lo más importante es que tengamos presente que todos podemos que no hay privilegio depende de nosotros hay que sobreponerse los hermanos mayores no buscan caras no buscan dinero no buscan razas buscan interior y ese interior es el trabajo que cada uno tiene que hacer personalmente no hay regalos esas experiencias no se retransmiten y los hermanos están acá en función de amor piensen esto también nos va a llevar un poco a reflexionar los hermanos mayores que van ascendiendo en la escala evolutiva en la escala evolutiva muchos eligen seguir para arriba otros por ley de amor eligen a bajar a niveles inferiores como el nuestro para ayudar a los hermanos que están evolucionando como pasó con ellos en otro momento cuando estaban evolucionando eso se llama función de amor y a la vez crecen mucho más porque están mintándose acá nadie los obliga lo hacen porque pidieron y cada uno también cumple su función por ley afinal algunos pilotean naves otros no les interesa contar todo lo humano otros sí otros están por los vegetales por los minerales entonces tengan confianza no se depriman todos tenemos el poder adentro porque tenemos una esencia la luz es la energía azul y mal los hermanos mayores también la tienen los pasos ya llegaron a contactarla trabajemos para eso hay lo invisible a ver lo importante la nada no existe la nada está más llena que lo que nosotros conocemos como el todo lo invisible está interactuando mucho más de lo que queremos nosotros porque está repleto entendamos que convivimos con más de quinta o sesenta bueno más de una quinta o sexta dimensión continuamente mundos paralelos y solamente nos regimos por esto de estar la parte material confíen amense cada uno viene a cumplir una pequeña misión a construir una página que no va a poder mostrar a otra persona por eso traten de estar bien de no mirar tanto al otro sino mirarse a sí mismo para decir bueno esto tengo para mostrar quieranse no hay ejemplos de Adonis o mujeres lindas o hombres lindos eso no existe eso tiene fecha de vencimiento el cuerpo lo que no tiene fecha de vencimiento es el espíritu y esto que están haciendo ustedes ahora Bertito Luis todo es sembrar el granito de arena los hermanos mayores también es importante aclarar esto los hermanos mayores es un granito de arena en una gran playa no se queden pegados a todo esto la verdad está por todos lados depende de donde cada uno deba de encontrarla eso también es importante no es que hay solo una sola senda no si no tenemos perdido no importa aquel que esté internado arriba de la montaña o el que viene en medio de la ciudad todos tenemos la posibilidad de estar contactados porque la esencia la tenemos así que es eso y piensen que China ha hablado es un ser humano igual que ustedes no tomen todo al pie de la letra lo que he dicho traten de estamizar de repensar no se automaticen y vean si es real es barro y si no digan no este es un trastorno listo lo que piense cada uno es lo verdadero les mando un abrazo de corazón gigante gracias yo estoy aprendiendo con ustedes a Albertito a vos a Andrea bueno a Luisito a Diego a todos a Cecil a todos gracias y bueno seguimos en contacto ¿qué va a ser? con la pata de palo pero seguimos en contacto un abrazo enorme enorme Edgardo te agradezco mucho y te voy a enviar un mensaje que viene con un dibujo que hizo Mariela de Santa Fe que mientras te escuchaba dibujó recibió un mensaje a través de un dibujo y te lo voy a reenviar ahora desde el teléfono de Alberto vale muchísimas gracias Mariela un abrazo para ella Edgardo Luisito muchísimas gracias por estar muchísimas gracias por el servicio que vienen desarrollando y bueno nos queda este abrazo hoy a la distancia seguramente va a suceder acá en el valle seguramente muy pronto así que muchas gracias por esta posibilidad Luisito gracias Edgardo un abrazo enorme gracias a los dos y gracias a todos y vamos en un minutito a las palabras finales de este Peregrinos mucho para reflexionar y vamos a estar compartiendo esto que nos has enviado y subiendo muy prontito este programa a iVox para que la gente pueda escucharlo y disfrutarlo muchas gracias un abrazo enorme gracias gracias chao chao continuamos continuamos entonces en Peregrinos estos últimos minutos un abrazo un abrazo un abrazo Gracias por ver el video